El Día Internacional de la Enfermedad de Cerepía El Día Internacional de la Enfermedad de Cerepía El Día Internacional de la Enfermedad de Cerepía Con la oración que tiene como fin el de sensibilizar a la comunidad Visibilizar y brindar información sobre las diferentes manifestaciones de esta enfermedad Promover el diagnóstico temprano y oportuno Como así también el de buscar la mejor vía de solución para las personas afectadas Esta enfermedad es una condición genética, hereditaria y autoinmune Que se manifiesta como una intolerancia permanente a una proteína presente en el trigo La avena, la cebada y el centeno Comúnmente conocida como gluten En la actualidad es considerada la enfermedad intestinal crónica más frecuente Se ativa que en el país cada 100 personas hay un celíaco Teniendo en cuenta estos datos Se implementan estrategias para la promoción y prevención Prevención mediante talleres, capacitaciones Y charlas de informantes, educación y generar conciencia social Buscamos con este importante encuentro Sumarnos a las diferentes campañas de difusión, educación Dirigidas a la población en general Invitamos a la Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Zapala Profesora Mariana Peralta A dar la bienvenida a los presentes a este importante encuentro Buenos días a todos y a todas Bienvenidos a la ciudad de Zapala Para quienes están visitándonos en esta oportunidad Muchísimas gracias señor Intendente por dar lugar a este espacio Este espacio que hoy nos convoca el Día Internacional de la Seriaquía No es más ni menos que una decisión política De llevar adelante políticas públicas en función de garantía de derechos Garantizar una buena alimentación y promover la alimentación Los buenos hábitos, los hábitos saludables Sobre todo en las infancias Es pensar en el presente y en el futuro Así es que yo simplemente agradecer la participación Y el compromiso también por parte de los docentes Que hoy se encuentran aquí acompañando a sus estudiantes Ya que es en la escuela donde nosotros tenemos que también Sembrar esta conciencia De el respeto Estuvimos trabajando hace poco En diferentes establecimientos escolares de la ciudad Y es aquí también donde tenemos que empezar a trabajar Sobre esto, sobre la buena alimentación El respeto a los compañeros que tienen La enfermedad celíaca Y concientizar también respecto a la inclusión No podemos dejar afuera a personas que por ser celíacos Pensemos que no podemos garantizarle una buena alimentación Simplemente es aprender a convivir Aprender a garantizar una verdadera inclusión A manipular alimentos Y a llevar adelante tareas de mejores hábitos Así que muchísimas gracias Y los voy a dejar con lo que continúa en la jornada Muchísimas gracias A continuación vamos a escuchar al señor Intendente Carlos Córdoba También para saludar al público Bueno, muy buenos días a todos los presentes A las autoridades de salud, Pablo A las autoridades de educación Del hospital acá, al director de la zona Gracias por estar Al equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano A la gente de educación A David del distrito A todos los maestros Y a los directores de las escuelas primarias Que acá están con los chicos presentes Agradecerles también porque han tomado la iniciativa Que, perdón Carmen A mi colega de Villa Pegüen y a Moquehue También, bienvenida Que hayan tomado la iniciativa de hacer Este, no sé si es un festejo Sino este día importantísimo 5 de mayo Día Internacional de la Cerequía de Alza Pala La verdad que Ayer cuando estaba reunido con el equipo De la Secretaría de Desarrollo Humano Por ahí aprendí varias cositas Que uno las tomaba como Como normales o no Pero no las sabía Yo le contaba que muchas veces Te escuchaba a Andrea A la locutora recién Que hoy es una de las enfermedades Que está de moda Por así decir Antes Cuando éramos chicos Uno Estaba enfermo Nos volvía la paz Por ahí Andábamos descompuestos Tenías Diarrea Y decía Uy, le cayó para algo Y hoy día Muchas veces Todos esos síntomas Son síntomas De la Cerequía Justo cuando veníamos para acá Me entero que justo Una amiga También se descubrió Cerequía Y ella estaba preocupada Porque no sabía qué era Y siempre uno piensa lo peor En los estudios Cuando empieza una cosa O esto o lo otro Y termina siendo Esta enfermedad De moda Que está ahora Así que Brindo por este trabajo En conjunto Invitamos también A seguir apostando A seguir reforzando También desde la municipalidad Vamos a trabajar Con el sector Astronómico El sector privado De acá de la ciudad La escuchaba Mariana recién Hablar de la inclusión Con muchas veces En las cartas De los restaurantes En las cartas De los lugares Donde uno va haciendo Una compra Por ahí O sale a compartir Y como hay alimentos Para gente que no come carne Para gente vegana Yo creo que hoy Hay que invitarlos A los gastronómicos Que ya empiecen a Abrir ese abanico De oportunidades Para que uno pueda Y tenga también Alimentos de celiaquía Es una enfermedad Es una enfermedad La que cuesta combatir La escala Por eso Desde los estados Tanto provincial Nacional O municipal Tenemos que acompañar Para que de poco Que sea una excelente jornada Y a disfrutarla Invitamos al señor Pablo Jalil Coordinador ministerial De salud Que hará uso Asistir Y la verdad que ver Una aula llena de nenes Me parece que Inspira de otra manera Siempre cualquier jornada Que en cualquier ámbito Se intente hacer Las energías Que ponen Esos guardaportos blancos En los estados Son tremendas La verdad que es muy lindo Concurrir A eventos de esta naturaleza Me parece que Lo que hay que hacer foco Es nosotros Como Ministerio de Salud Más allá del tecnicismo De la parte sanitaria Hoy se impone Visibilizar Y traspasar Hacer las acciones Fuera de los muros Más allá del departamento Que tenemos En el cual está Samuel García Nuestro nutricionista Las acciones hoy Se hacen en el terreno Sea una escuela Sea una asociación Afín al tema Me parece que ese es el camino Informar Crear conciencia Y visibilizar Me parece que Si no nos corremos de eso La estrategia que elijamos Va a ser la correcta Así que Nada Era cortito Saludarlos Y que sea una excelente jornada Ahora vamos a escuchar Al profesor Juan Marcos Bajes Coordinador De Educación Social Y Cundural Que también Hará Saludos a los presentes Hola Ahí está Bueno Buen día Muchas gracias También Corresponde primero Agradecer A las autoridades Gracias Carlos Gracias al municipio De Zapala Por invitarnos Nosotros estamos hoy presentes acá Porque También Somos del Ministerio de Gobierno Y Educación También venimos en representación De nuestro ministro Que es Nogualdo Giancafilo Y de nuestra presidenta Del Consejo De Educación Que es Ruth Slush Hoy me están acompañando Dos compañeras Que trabajan conmigo En esto que es Educación Social y Cultural Que a veces por ahí Es difícil de entender Pero que son Karina y Ceci Que son dos nutricionistas Porque Dentro de esa coordinación Nosotros tenemos Una dirección Que se llama Entornos Escolares Saludables ¿Sí? Y ellas como nutricionistas Con mucho conocimiento Sobre la temática Y también la que nos convoca hoy Llevan adelante Diferentes propuestas Que tienen que ver Justamente con lo que recién Nos venían contando Esto de hacer visible De promocionar Siempre desde el ámbito preventivo Y de la educación Así que Contarles muy breve A quienes están ¿Sí? Los chicos, las chicas Las señas, las escuelas ¿Sí? El distrito también Que siempre nos acompaña Ya está David presente Es que En muy poco tiempo Va a salir Y se va a hacer visible Y se va a reconocer Una ley Que se va a llamar Entornos Escolares Saludables ¿Sí? Que venimos trabajando Hace tiempo Con Samuel Entornos Escolares Salud Bueno, es una ley Todo eso va a estar ¿Qué puede haber en el kiosco? En el bufé ¿Qué no puede haber? Todo eso va a estar Implicado en esa ley Así que Estamos muy contentos Lo queríamos compartir Y esperemos que este Sea el año Que pueda Promulgarse esa ley Así que bueno Muchas gracias Que sea una Una linda jornada Que sea integral Que se hable de seriaquía Es fundamental Pero también que sea Atravesar No es cierto Toda la salud ¿No? Porque con salud Todos sabemos que Se puede vivir mucho Pero mucho mejor Muchas gracias Bueno, llega el momento De dar la palabra A las disertantes De este encuentro Invitamos A las licenciadas En nutrición Antonina Armaino Carolina Fuentes Del equipo de nutrición Del hospital Zapala A tomar la palabra También a la licenciada En nutrición María Sol Díaz Dalmónico Del equipo De asesoramiento Integral Del área de nutrición De la Secretaría De Desarrollo Humano De la Municipalidad de Zapala Bueno Buenos días a todos Muy contentos Muy contentos Estamos De estar acá De esta convocatoria De tanta gente De seamos más Lo vamos a llenar Lo vamos a llenar Estamos Re contentos Que haya mucha gente Para nosotras Las tres Como pacientes Celíacas Estamos Súper agradecidas De este espacio Porque la verdad Que Es un momento De De esto De generar Conciencia De sensibilizar Como bien Como bien Decían Recién Así que Nosotros Trajimos Algo cortito Como para que No se nos duerman Participemos Todos Y bueno Y aprendamos Un poco Que haya Como un ida y vuelta Les vamos a mostrar Un videito Que les cuenta Un poco De qué se trata La enfermedad Cómo la trabajamos Cómo es el tratamiento Y demás ¿Sí? ¿Qué es la enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca Ocurre en algunas personas Pueden ser niños O adultos Que al consumir Alimentos Que tienen gluten Produce un daño En el intestino Impidiendo que Se asimilen Los nutrientes Que incorporamos A través de los alimentos ¿Y dónde Encontramos el gluten? Está presente En harinas De trigo Avena Cebada Y centeno Productos Con los que Se prepara El pan Pasturas Tortas Fideos Pastas Y otros alimentos ¿Qué pasa En el intestino De una persona celíaca Cuando consume gluten? El intestino delgado Es como un tubo Recubierto por dentro Por vellosidades Parecidas a los pelitos De una toalla Estos pelitos Se encargan de extraer Y absorber Los nutrientes De los alimentos Que comemos Cuando una persona celíaca Consume alimentos Con gluten Esos pelitos Se van dañando Dejan de funcionar Y el intestino No logra incorporar Los nutrientes Al cuerpo Sin nutrientes No podemos Cresar sanos Entonces ¿Qué hacemos? El único tratamiento Es hacer una dieta Libre de gluten O sin TAC De este modo Logramos que el intestino Se recupere Y vuelva a cumplir Su función Aunque no podemos Abandonar la dieta ¿Qué pueden comer Las personas Con celíacía? Muchas cosas Todos los alimentos Naturales Como frutas Verduras Carnes Huevos Legumbres Azúcar Aceites Y otras cosas Ricas más También Pueden comer Muchos alimentos Embasados Que estén Autorizados Para su dieta Son aquellos Que tienen En su envase Este lobo ¡Guau! A comer sano Contraerse Y a crecer Amigos Uno De cada 79 Niños Es celíaco Y la mayoría No lo sabe Si tenemos dudas Consultemos Al equipo de salud Ministerio de salud Presidencia de la nación Bueno ¡Guau! ¿No? Como decía la chica ¡Qué increíble Saber que podemos comer Un montón de alimentos! Cuando Existe el diagnóstico En el paciente Se liga con este caso Pasa muchas veces Que decimos ¿Y ahora Qué comemos? ¿Qué? ¿A dónde vamos? ¿Dónde compro? ¿Cómo cocino? Y demás Bueno Trajimos un semáforo ¿Lo conocen? Un semáforo Que vamos en la calle Rojo Amarillo Verde ¿Qué pasa con esto? Es lo mismo Que cuando vamos En la calle Vamos en el auto Llegamos Rojo No podemos Continuar ¿Sí? Es un momento En el cual nos detenemos Y decimos Acá no podemos avanzar Lo mismo pasa Con los alimentos En este caso Que tienen gluten Para las personas Con diagnóstico De celiaquía ¿Sí? Tenemos que sí o sí Prestar atención En estos alimentos Que contienen Trigo Avena Cebada Y centeno ¿Sí? ¿Los conocen A estos alimentos? ¿Han escuchado Hablar de esto? Más o menos Sí ¿Alguno que sea celíaco? Ah, tenemos un montón Levanta la mano Un montón Bueno, entonces Estamos en conocimiento De esto Bueno, acá pasa Como les decía Lo mismo Rojo No podemos avanzar Si son alimentos Que para el paciente Celíaco Van a estar Prohibidos Porque esta es una enfermedad Que la vamos a tener De por vida ¿Sí? En caso del color amarillo Ya tenemos Acá hay precaución ¿Sí? Decimos Bueno Son alimentos Que tal vez No tienen No tienen gluten Pero no están certificados Conocemos el logo ¿No? ¿Se acuerdan Del loguito De la espirita Que está tachado El gluten? Bueno Esos alimentos Que no posean El lorito Listo Esos Es riesgoso No sabemos Si lo puede tener Si lo ¿Sí? Una pregunta Buen día Buen día Soy Miriam Catalán De la biblioteca Loring Soy celíaca Muchos de los lobos Son de color negro ¿Eso está bien? Sí También está bien Son lobos Ahora les vamos a mostrar Mis compañeras Les van a contar bien Cómo se trabajan Los lobos Pero hay variantes De este logo Hay un logo oficial Que presenta en este caso Una identidad Que se llama MAP Y si no Hay otras variantes De logo Que también Son oficiales Y se trabajan ¿Sí? Bueno Color verde Vía libre ¿Qué pasa con estos alimentos? Naturalmente Libres de gluten ¿Sí? Acá tenemos El grupo de frutas De verduras Carnes Carnes Hablamos de carnes rojas O sea, también vaca Pollo Pescado Y demás Entonces Esos alimentos Le damos vía libre Y los podemos consumir Como también Los alimentos Que vienen envasados Que están certificados Es decir Que a mí me autorizaron A partir de una institución Que me dicen Sí Estos alimentos Los podemos consumir Porque están certificados Así que Eso es lo que tenemos Que prestar atención A la hora de alimentarnos Sin gluten ¿Sí? A las personas Que tienen En este caso Este diagnóstico Justamente Porque es lo que nos marca El alerta Es decir Esto sí Esto no ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguno? No Bueno Ahora van a continuar Mis compañeras Que les van a seguir Contando algunas cositas Esto Buen día Carolina Mi nombre Mucho gusto Bueno Semáforo amarillo Acá Nos vamos a detener Un ratito Así que Presten atención ¿Qué nos indica El semáforo amarillo? Precaución Y nos detenemos Entonces ¿A qué nos vamos a detener? Si viendo Lo que nos contaba Son recién Los tipos de alimentos ¿Cuáles entrarían acá En el sector amarillo Dudoso Donde me tengo que detener? Todos aquellos Que dudamos ¿Sí? De si alguien Algún compañerito Sería Como el ejemplo Que tenemos Lo puede comer ¿Sí? En general Van a ser Alimentos envasados ¿Sí? Para que les resulte más fácil Todo lo que venga Envasado Empaquetado Y yo dude Al momento de comprarlo ¿Sí? Que voy a buscar El logo Sí o sí El logo ¿Por qué el logo? Porque el logo Es lo que me va Asegurar ¿Sí? Que yo ese alimento Que compre Sea seguro Para Mi amiguito Celía Mis amiguitas Acá Mis amiguitas Celía ¿Sí? Entonces Buscando el logo No tengo que leer nada Agarro el paquete Busco el logo Miro si está Lo llevo Ahora bien Yo les voy a contar Un chismerío No le voy a contar A nadie Igual O se pueden sumar El marzo fue mi cumple Y no lo festejé ¿Sí? Porque venía en viaje Llegué justo Así que bueno Quería organizar una fiesta No sé Hoy una merienda ¿Quieren venir? ¿Fabi? ¿Sí? ¿Alguien más se prende? ¿Samuel? Bueno hay un par Todos Tengo varios Bueno Vamos a organizar Mi fiesta de cumpleaños Hay un par Celía Con un par que no Tengo que ir al super Hacer las compras ¿Sí? ¿Qué voy a buscar? Ahí puse Algunos ejemplos ¿Sí? Alimentos Ahí vamos a ver Después nos ponemos de acuerdo Que llevamos O que llevan las chicas No me van a dejar cocinar Chicas Ya saben Que yo con la cocina Vamos a buscar logos ¿Sí? Por ejemplo Salchicha ¿Sí? Yogur ¿Toman yogur? ¿Va para la merienda? ¿Sí? Con cereales Compramos yogur Cereales Bueno Si buscamos un cereal Buscamos siempre que tengan logos Van a Les va a pasar que además de estos dos logos Que ya preguntaban Blanco o negro Por ahí van a encontrar Una espiguita de trigo ¿Sí? En general son productos de afuera U otros ¿Sí? O va a decir Alimentos libres de gluten Pero por ahí para asegurar El loguito que tenemos Que nos certifica acá en Argentina Buscar ese loguito ¿Sí? Entonces Siempre que vamos al súper ¿Sí? Invito a mis amiguitas Hoy que estamos organizando Mi fiesta de cumpleaños Voy a la... Si voy al súper Si acompaño mamá ¿Sí? Buscamos el loguito En cada cosa que yo dude Un par de frutas tengo Así que con eso no hace falta ¿Sí? Y... Bueno Eso no va a ser todo Porque en realidad Vamos a incluir otras cosas ¿Sí? Que nos va a contar Anto ahora Para darle un poco más de variedad A todo esto ¿Sí? Y ahora seguimos armando Mi cumple Bienvenidos a Antonella Yo soy el turista del área de programa De la Universidad de San Pala Y... Lo que yo quería contarles Un poco es que Si bien siempre pensamos En la enfermedad celíaca Y... ¿Qué es lo que no podemos comer? Y nos centramos mucho en eso En eso que comíamos antes Y ya no podemos Que también es como Son partes de ir aceptando Una condición diferente También tenemos que pensar En todo eso Que sí podemos Si nosotros Vemos esto Que es la gráfica De la alimentación saludable Es una herramienta Que contamos en salud Y en educación Para trabajar buenos hábitos De alimentación En la población Es nuestra Es argentina Antes usábamos una Que era de otro país La pirámide Ahora tenemos esta Que es nuestra Lo que nosotros vemos Es que la dieta libre De gluten También tiene que Siempre estar enmarcada En una alimentación saludable ¿Sí? ¿Qué es una alimentación saludable? Es una alimentación Que incluye Todos esos grupos de alimentos ¿Sí? Frutas Verduras Lácteos Carne Huevos Aceites Agua Que fomenta la actividad física ¿Sí? Que nos Indica también Que tenemos que reducir El consumo de sodio Y que en realidad El grupo que nosotros Tenemos que cuidar Como celíacos Es chiquito No es tan grande Comparado con el resto ¿No? Con alimentos naturalmente Libres de gluten Y esos alimentos Que decía Caro Que son los que vamos a buscar Nosotros ser logos Son alimentos Que por lo general Son alimentos Que consideramos Ultra procesados Que en realidad En la medida que haya pasando El tiempo Deberíamos ir incluyéndolos Cada vez menos ¿No? Va a ver como más bolilla esto Había fruta de tu cumple Eso es importante Entonces Siempre tenemos que acordarnos De esto Más allá de que nosotros Tenemos que prestar atención A un grupo En particular De alimentos No nos tenemos que olvidar Que hay otra variedad De alimentos Que debemos incluir ¿Sí? Bueno Continuando con el cumpleaños Caro Que lo vamos a festejar A la tarde Bueno Acá un poco Lo que le contábamos recién Es un momento de tensión El que se genera Viene un amigo Que se liga Cualquier un daño Mamá ¿Qué hago? ¿Qué hago? No No viene No invitamos No, no Lo tenemos que invitar Somos tres Cuatro ¿Cuántos somos? ¿Cuántos eramos? Un montón Un montón No Claro Ellos iban Me están haciendo trampa Necesito Manos de los celíacos Claro Los que no son celíacos No van al cumple Claro Bueno Esto es un poco Lo que les comentábamos recién En momentos sociales O sea Nosotros acá en Argentina Nos conocemos Juntémonos a comer Juntémonos a comer Salgamos Tomemos algo Una merienda Es muy normal Somos Somos súper sociales Los argentinos ¿Sí? Desde muy chiquisitos Hasta que nos hacemos muy grandes Entonces Estas oportunidades Es en el punto De la que hay Que prestarle atención Decir No Integrémoslos Llevémosle algo Por lo menos Que no sea elaborado Como va a ser Después que le vamos a mostrar A nuestro caraché Que no sea algo elaborado De última Pasé por un tiósco Y le compré Un nacho Cuarón Para no decir marcas Por la voz Pero Que les compremos algo Que tengan algo disponible ¿Sí? Para que No Muramos de hambre Y no Veamos comer al otro ¿Qué es? Le dio Sinceramente Es feo Es como triste Decir Ay yo tengo hambre Quiero comer Sí Que los invitemos A esa comensalidad Que los invitemos a comer Que tengamos ese momento compartido Ya sea En la escuela En el momento Que no sé Que tenemos algún evento deportivo Algún encuentro En el fin de semana Algún cumpleaños Algún No sé Lo que sea El momento de reunión Que podamos tener en cuenta E incluir A esas personas Que tienen esta patología Porque Eso Para poder Comer algo Para poder estar Y sentirnos integrados ¿Sí? Pasamos El gluten en casa Y lo quieren guardar Para la próxima Que venga el amigo Bueno ¿Cómo lo podemos guardar En la heladera? ¿En dónde lo podemos guardar En la alacena? ¿De qué manera? Si lo tenemos que tapar Si no Si va arriba Si va abajo Ahí le van a explicar A las chicas Bueno Cortito Para que no se me aburran Pero lo que suele pasar Muy seguido Es la contaminación Contaminación cruzada ¿Alguien sabe Que es? Contaminación ¿No? Bueno En este caso ¿Sí? ¿Alguien me quiere contar? No quiere No quiere Saben Pero No Bueno Básicamente ¿Sí? Es Cuando Entra en contacto Un alimento Libre de gluten ¿Sí? Con otro Que no lo es ¿Sí? Suele suceder Por ejemplo Con los panes Muy seguido ¿Sí? Una amiguita ¿Qué les ha pasado A chicas? Muy seguido Bueno Entonces acá Es donde tenemos Que tener cuidado Untar el pancito Bueno Entonces Unas recomendaciones Básicas Para ¿Sí? Que cuando inviten A sus amigos Celíacos ¿Sí? O quieren planificar algo Lo tengan en cuenta ¿Qué es el crema? ¿Qué es el crema? Las panitas Muy bien Bueno Básicamente Lavado de manos ¿Sí? Siempre que toco Cualquier alimento ¿Sí? Me lavo las manos Si agarré pan Común ¿Sí? Si voy a agarrar Inmediatamente otro pan Antes Debería lavarme bien Las manos ¿Sí? En un cumpleaños ¿Sí? Si las chicas Vienen hoy Con su tapercito Con Unas pizzas Nadie lo toca Nadie lo toca ¿Sí? Hermético Hermético Bueno Deberíamos ¿Sí? Esa comida ¿Sí? Tenerla separada Del resto De la comida que va a haber Porque tengo invitados También que no son celieros No les voy a hacer comer A todas chicas Lo mismo que comemos nosotros Entonces Separamos las comidas Sin tal ¿Sí? De la del resto Si yo quiero cocinar Algo ¿Sí? Para mis invitados Voy a cocinar Primero Por ejemplo Unas pizzas Se me ocurre hacer Voy a cocinar Primero Mis pizzas Sin tal De mis invitados Y después cocino Al resto Si quiero Si tengo Un huésped Celíaco ¿Sí? Se va a quedar a dormir Un amiguito En casa esta noche Tengo la comida para él La voy a almacenar Separada ¿Sí? En la cena En heladera La voy a guardar En ese recipiente Que trajeron Por ejemplo Las chicas Con la pizza ¿Sí? ¿Sí? ¿Se puede poner En la misma mesa Lo que se incluye En el dulce No Idealmente Podemos usar Alguna estrategia De colores Está bueno Para poder identificar Cuáles van a ser Los cubiertos O el sector De mi amiguito Celíaco ¿Sí? Diferenciarlo Y que solamente Use por ejemplo Su tenedor Su cuchillo Esa persona ¿Sí? Lo que no debería ser Tampoco Por ejemplo Si estamos comiendo Hamburguesas Por ejemplo Es sacarle el pan Y comerme La hamburguesa De ninguna forma Ese sería otro tipo De contaminación Por ejemplo ¿Sí? Esa sería otra De las opciones No sé si me olviden Algunas chicas Aceite Aceite Eso suele pasar Mucho Cuando salimos A comer ¿No? Comemos unas papas Nomás A comer Y no Las acernas En el mismo lugar Claro Si salimos A comer Tenemos que Tomar esos Recaudos De preguntar ¿Sí? Si Comemos unas papas En este caso De ver Cómo se hacen ¿Sí? Que ese aceite No esté Contaminado O fritando Otras comidas ¿Sí? Como suele pasar Rabas Hamburguesas Suelen hacer fritas Pero bueno ¿Sí? Se me viene a la cabeza Bueno ahora No compartimos mate Pero cuando compartimos mate Pensar en que yo no puedo compartir el mate Con alguien que está comiendo Alimentos con gluten O compartirla Tomar de la botella O de un mismo sorbete Eso es importante Hacería que en esto Que cuando el celíaco Cuando nosotros Llevamos nuestra comida A algún lugar Y nos ponemos así Como un poco Migosas Y estamos mirando Que nadie lo toque Es importante Porque No, no es el corte de la vista No Pero sí pensar en esto Que yo sí Yo estaba comiendo Supongamos Un sabuchito O una pizza Y toco la comida De alguien que es celíaco Con esas manos Que le diga Corteo Contaminársela Y Me parece que ¿Algo más? Vale Bien ¿Quiere que resolvamos Algunas preguntas Que hicieron los chicos?